Esta mañana que vine a abrirle a las porteras que están de turno en las vacaciones, nos encontramos que habían entrado al kiosco de la escuela Arroba. ¿Qué fue? ¿Por dónde ingresaron? ¿Qué fue lo que se pudo contactar por ahora? Posiblemente han entrado por una de las ventanas del frente, porque está abierta, han corrido un banco y se ha caído una silla, y después han salido por la puerta que da el patio. ¿Han roto algo, Ricardo? ¿Y qué llevaron? Han roto la puerta del kiosco, la cerradura del kiosco, y se han llevado mercadería que es de la gente que tiene concesionada el kiosco. Es decir, lo que respecta a las demás aulas, ¿no se nota algún faltante por ahora? Al menos no, se revise todas las puertas que en general quedan con llave, que es lo que es secretaría, SEDMA, lo que es el laboratorio, el aula de dibujo, la sala del server, eso está todo normal. Solamente han ingresado al kiosco. Se nota que inclusive están comidos en el mismo colegio algunas golosinas, ¿no? Sí, en el patio. No es para nada grato encontrarte con esto, pero bueno, es lo que nos toca esta semana. Sí, el riesgo, digo, inclusive recién el oficial principal decía que se están haciendo los controles en todos los colegios para que no pase nada, y bueno, justamente ocurrió aquí. Sí, ayer a la mañana hubo gente acá en la escuela que estuvo regando las plantas del jardín, y justamente pasó la policía e ingresó al edificio a ver quién estaba. Bueno, lo están haciendo, pero bueno, esto pasa, pero bueno, tampoco vamos a cargar las tintas. Nos pasó y habrá que buscarle alguna alternativa de solución. Seguramente. Lo importante es que no rompieron más nada, por lo menos que se puede percibir hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Y estoy llamando a la gente que está encargada de los talleres y de los criaderos para que vengan a hacer un control, a ver si aparentemente está todo bien, pero bueno, hay que hacer el control como corresponde.